Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal podcast de Ni Tan Healthy Ni Tan Fit. Hoy tengo la gran ilusión y honor de presentar a Isa Quintanilla, que es más conocida en redes sociales como Vida Sin Carps. Yo la llevo siguiendo bastante tiempo, me gusta muchísimo todo lo que publica y le eché valor para pedirle si podía hacerle una entrevista para compartir parte de sus conocimientos y de su vivencia personal con nosotros. Tú, Isa, tienes puesto en tu Instagram que eres Low Carp Nutritional Advisor, publicas muchísimo sobre alimentación, entrenamiento, salud mental y como hitos tienes marcado que desde el 2018 haces una dieta carnívora y desde el 2020 también llevaste a cabo tu embarazo con este tipo de alimentación. Entonces me gustaría que te presentases un poco y también que nos contases cómo te empezó a interesar pues esta manera de vivir, porque no es solo de comer, tan distinta a la que hace la mayor parte de la gente. Claro, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ana, por la invitación. La verdad es que también me hace mucha ilusión estar aquí en tu canal. Pues como tú ya dices, ¿verdad? En mi bio en Instagram dice que soy una persona que ha llevado una dieta carnívora desde el 2018, pero antes de eso, a partir del 2016, yo comencé a experimentar con una dieta más keto, ¿verdad? Y esto fue porque mi esposo estaba, él seguía esta dieta Atkins, ¿verdad? Que es baja en carbohidratos y él bajó muchísimo peso y yo no entendía cómo era eso posible. Yo desde que estaba pequeña hacía deporte, desde que tenía 8 o 10 años hacía deporte, hacía baloncesto, básquetbol, perdón, fútbol, hacía karate do. Yo, toda mi etapa escolar, pues, fui muy deportista, competí a nivel nacional, internacional, y ya después del colegio, pues, me metí a pentatón moderno, que son cinco deportes, estilo, esgrima, natación, equitación, carrera. Entonces, ya sabes, una persona súper deportista, por consiguiente, yo nunca engordaba, ¿verdad? O sea, siempre fui como delgada, la gente me decía, ay, no, sí, es súper, súper saludable, porque es delgada y hace un montón de deporte, pero no saben lo que uno está pasando por dentro, ¿verdad? No saben los síntomas, las enfermedades, las condiciones que uno tiene. Yo pasaba mucho tiempo con dolores de estómago, pasaba todo el tiempo cansada, era un cansancio crónico, me despertaba y tenía sueño, hacía una siesta y me despertaba y tenía sueño. Tenía que hacer tres siestas al día para poder sobrevivir y pasaba con hambre todo el día. O sea, yo comía muchísimos carbohidratos, era adicta al azúcar, ¿verdad? Me creía el cuento de que tenía que comer muchos carbohidratos y poca grasa, ¿verdad? Y así fue, casi que toda mi vida, sufrí desde los ocho años, sufrí migrañas todos los días de mi vida. Era rarísimo el día que yo no tenía dolor de cabeza. Cuando ya llegué a la adolescencia, tenía problemas de síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Tenía un ciclo menstrual muy, muy irregular. A veces había meses que no tenía la regla, a veces sí. Y tenía mucho dolor. Entonces, todas estas cosas la gente no lo ve por fuera, ¿verdad? O sea, la gente te mira, ah, es delgada y es deporte, es fit, es saludable. Y comía mal, comía muy mal, comía una dieta altísima en carbohidratos. Y como no engordaba, pues también abusaba de la comida procesada, ultraprocesada. Comía muchísimo, comida rápida, pasteles, de todo. Entonces, cuando mi esposo me dijo, mira, intenta, intenta hacer esta dieta keto, yo dije, bueno, voy a intentar a ver qué pasa, ¿verdad? Y yo creo que la primera semana comencé a ver cambios. Ya no tenía dolor de estómago, ya no tenía dolor de cabeza, ya no estaba cansada, ya no necesitaba hacer una siesta. Y me dije así como, aquí hay algo. Aquí pasa algo que yo no sabía. Entonces, continué con esa dieta keto. Y dos años después yo quise probar la dieta carnívora y hasta la fecha, pues, sigo una dieta bastante carnívora. A veces incluyo otras cosas keto, como aguacates y como algunas verduras, ¿verdad? Pero mi base de la alimentación es bastante carnívora. Esta es una de las preguntas que te quería hacer, porque, claro, desde fuera, o sea, una dieta keto, está claro que tiene muy pocos hidratos de carbono. Bueno, yo normalmente digo 0,2, 0,5, como muchos gramos por kilo de peso. Pero puede tener alimentos que sean vegetales, ¿no? Por ejemplo, pues, el aceite de coco, verduras, hortalizas que no tengan muchos hidratos de carbono, frutos rojos. Y, en cambio, en una dieta carnívora parece que el foco es más no comer alimentos que sean de origen vegetal. Pero esto, claro, es un poco confuso, porque, por ejemplo, personas como Paul Saladino come frutas y come miel. Entonces, entiendo que hay, al final, pues, después de un protocolo de eliminación, según cómo te sientes, reintroduces más unas cosas, otras, según cada individuo, ¿no? Pero, en principio, aparte de si quieres explicar un poco, pues, cómo fue este proceso de, supongo, quitar mucho, reintroducir, ver cómo te sientes, ¿por qué crees que hay tanta gente que pasa de hacer dieta keto a dieta carnívora? Creo que una razón es que la dieta keto, bueno, depende muchísimo, porque hay muchos matices de las dietas. Puedes decir, ah, yo hago keto, pero estás utilizando muchas harinas y muchos alimentos procesados que dicen que son keto, pero realmente cuando te vas a ver los ingredientes tienen muchísimos azúcares que tienen otros nombres como maltodextrina o dextrosa o todas esas cosas que uno no sabe, ¿verdad? Y también utilizan muchísimos aceites vegetales. Entonces, esto a la larga, pues, influye muchísimo en la inflamación sistémica, ¿no? Porque estás constantemente dándole a tu cuerpo ingredientes que te inflaman, que te enferman. Entonces, la gente dice, ay, no, es que keto no me funcionó, pero, ¿qué estabas comiendo en la dieta keto? Existen muchísimas cuentas que, bueno, son keto, pero hay muchísimos postres, ¿verdad? Y esto con harina de almendra, con harina de coco, es cierto, es poco, los gramos de carbohidratos son menos, pero al final creo que importan más, no tanto los macros, sino de dónde vienen y cómo los estás utilizando. Entonces, a mí me pasó, yo abusé mucho de cuando estaba en keto, pues, de los fat bombs, ¿verdad? Estos como, sí, estos como postres de grasa, ¿verdad? Entonces, yo estaba haciendo unos muffins y unos brownies que tenían así como muchísima cantidad de grasa y sigues utilizando como ciertos edulcorantes, ¿verdad? Que te mantienen en esa como, como ese constante consumo de, o querer consumir esto dulce, ¿verdad? Que te mantienen enganchado. Entonces, creo que mucha gente que no puede manejar esa moderación, ¿verdad? Cuando saltan a carnívoros, se dan cuenta que, ok, ya no tengo esta ansiedad por querer comer algo dulce. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que la gente cambia de keto a carnívoro, porque a mí me pasó. Yo estaba consumiendo muchísimo, muchísimo de la grasa y estaba viendo en mi composición corporal que estaba acumulando grasa alrededor del abdomen. Y como que eso no me gustó mucho. Cuando cambié a carnívoro, sí, se vio un gran cambio, ¿verdad? Porque a pesar de que sigues consumiendo como bastante, bastante grasa, porque los cortes que se recomiendan en carnívoro no son malos, ¿verdad? Siempre tienen que ser cortes como más grasosos. Y a pesar de esto, pues yo empecé a ver que me comenzaba a ver un poquito más como definida, ¿no? De ciertas partes, ¿verdad? Principalmente en el abdomen, que era donde yo había como que acumulado muchísima grasa. Y otra cosa es que en carnívoro, cuando lo haces estricto, no puedes consumir lácteos. Entonces, tal vez el único que se permite es la mantequilla, pero es como muy mínimo la cantidad de lácteos que tiene la mantequilla. Entonces, no abusas del queso o la crema, ¿verdad? Como puede pasar en keto, ¿verdad? Pasa muchísimo. A nosotros nos pasó que comíamos, bueno, como es grasa, entonces no nos va a engordar y echémosle queso, echémosle crema, pero no es así. O sea, eventualmente tu cuerpo empieza a almacenar esa grasa que no quema, pues que no utiliza. Entonces, yo creo que esa es otra de las razones por las que las personas cambian de keto a carnívoro. Claro. Y respecto a, por ejemplo, los alimentos que estarían permitidos, ¿por qué, por ejemplo, no se ve mucha abundancia de pescados, mariscos? Porque eso serían alimentos de origen animal, ¿no? Y en teoría es como que puedo entender cuando hablan de antinutrientes, pero, por ejemplo, para mí, pues un pescado, un marisco, digo, es lo más parecido dentro de alimentación a tomar carne, pues algo de origen animal eso, pero es muy poquita gente que yo veo que añade de vez en cuando una lata de sardinas, hígado de bacalao, he visto a algunas personas, pero realmente no demasiado. Sí, creo que son varios factores los que hay que tomar en cuenta. Primero, la accesibilidad de conseguir esos productos. Por ejemplo, aquí en Guatemala, pues en la capital, estamos alejados de la costa. Entonces, se nos hace un poco difícil como que conseguir mariscos frescos. Cuando yo vivía en Holanda, era muy fácil, porque teníamos, pues, costa por todos lados y había muchísima accesibilidad a ostras, por ejemplo, a salmón, a huevos de pescado también. Entonces, creo que depende de tu localidad, ¿verdad? De dónde estás viviendo y cuál es la facilidad para encontrar ese... Creo que se cortó un momento. Que estabas diciendo que depende de la accesibilidad para conseguir ese alimento, ¿no? Claro. Y, bueno, como te estaba comentando, con mi hijo, yo desde que él tiene unos 6-7 meses, tal vez, yo le introduje a su dieta el aceite de hígado de bacalao. Y, entonces, es una mínima cantidad, pero durante sus dos años le he mantenido como cada día un poquito de aceite de hígado de bacalao, que eso creo que es muy importante, dado que no tenemos, ahorita por lo menos, no tenemos como esa accesibilidad de los mariscos. Pero cuando tenemos esa oportunidad, si vamos a algún lugar donde hay mariscos, comemos. O sea, comemos de todo tipo y nos encanta. O sea, sí nos gustan, nos gustan los pescados, más que nada como la angosta, el cangrejo, todo esto, ¿no? Que es bastante denso nutricionalmente. Profesionalmente, y si tenemos la posibilidad de comer ostras, perfecto también. Es que eso, claro, es también lo mismo, supongo que en la dieta cetogénica o incluso en la dieta vegetariana o mediterránea, que al final es un nombre, pero cada uno en la práctica también tiene que ir viendo y creo que es importante que esté adaptada al nicho ecológico de cada persona, aunque está claro que hoy en día en un mundo globalizado, pues hay más opciones para tener alimentos que no son de nuestra propia zona, ¿no? Una de las cosas que a la gente más le sorprende de la dieta carnívora es que te quita las verduras hortalizas, que es como algo que en origen a nadie le gusta comer, a todo el mundo le obligan porque se supone que es lo más sano. Y en España, por ejemplo, antiguamente se decía que la base de alimentación tenían que ser los cereales, ¿no? El arroz, el trigo o incluso los tubérculos y tal. Y con el tiempo ya se fue diciendo, no, realmente la base de alimentación tienen que ser las verduras hortalizas. Incluso en el protocolo autoinmune de la dieta paleo te proponen que, bueno, lo más importante es que tu dieta sea súper rica en verduras hortalizas. Entonces me gustaría que explicases por qué, aunque nuestra mente esté como alimento tan sano, por lo menos en algunas personas puede provocar reacciones que vayan en su contra, ¿no? Claro. Muy buena pregunta. Lo que sucede a nivel mundial es que estamos enfermos metabólicamente. Más del 85% de la población está enferma metabólicamente. Y esto es porque hemos abusado de los productos hiperpalatables, ¿verdad? De los alimentos ultraprocesados. Hemos dejado por un lado todo como nuestra, todo lo ancestral, ¿verdad? Todo como nos hizo humanos, toda la... Como ver el alimento como lo que es, ¿no? Algo que te está o te está construyendo o te está destruyendo. Y ahora lo utilizamos más como una forma de si me da placer o no. Entonces buscamos comer para satisfacer una necesidad no tanto fisiológica, sino más emocional. Entonces dejamos por un lado todos los alimentos que son los más nutritivos, ¿verdad? Hace un par de días pues salió en la noticia este futbolista que se alimenta de corazón e hígado, ¿verdad? Y entonces la gente horrorizada. Y así como, ¿pero por qué? ¿Por qué es tanto el drama cuando, o sea, comer hamburguesas de McDonald's y alimentos como ultraprocesados y fritos en aceite vegetal? Eso no es el horror. El horror es comer algo que siempre hemos comido durante miles de años, pues. Entonces estamos siendo como, no sé, como que nos han entrenado para ver lo que es natural y lo bueno, pero nosotros como que es algo que no está bien y que es una monstruosidad. Y con respecto a tu pregunta, pues, como te decía, o sea, estamos enfermos metabólicamente y lo que hay que hacer es empezar como a eliminar esos alimentos que te pueden crear algún tipo de inflamación o algún tipo de resistencia. ¿Y cómo hacemos eso? Una dieta carnívora funciona muy bien porque elimina todos los alimentos que pueden ser un problema para ti. Y elimina todo lo que son cereales, que ya de por sí, pues, el suelo ya está casi que vaciado de nutrientes. Es muy difícil encontrar algo que sea, pues, cosechado y que tenga los nutrientes que tenía hace 40 años, ¿verdad? Elimina todo lo que es cereales que son genéticamente modificados, que eso ya es otro problema. Elimina todas las que son, bueno, verduras y frutas, que muchísimas veces los encontramos que vienen del otro lado del mundo y no sabemos cómo fueron cosechados. Fertilizantes, herbicidas, pesticidas, o sea, todo eso no lo estamos consumiendo. Entonces, cuando estamos eliminando todas esas cosas, solo nos quedamos con la carne, que es prácticamente con lo que podemos vivir. Comienza un tipo de sanación en tu cuerpo, ¿no? Empieza la desinflamación, empieza a bajar la resistencia a la insulina, comienza a bajar tu cuerpo que está en constante como bombardeo de antinutrientes y toxinas. Entonces, empiezas a sanar también en el sistema inmunológico. Entonces, son muchísimas cosas las que ayudan a sanar cuando eliminas todo menos la carne. Es que también, por ejemplo, uno de los argumentos que yo he escuchado muchas veces es que debido a los antinutrientes de las verduras hortalizas, que ahí es como un gran debate, porque la gente que no sigue esta línea de pensamiento más ancestral siempre dice, no, es que los antinutrientes no son ningún problema, ¿no? Y, claro, el antinutriente no solo te limita la absorción de ese alimento, sino de todo lo que tú te estás comiendo en ese momento. Y, sobre todo, personas que partan de un intestino que está en mal estado, ¿no? O sea, que yo entiendo, aunque nunca lo he probado, pero sí que es cierto que hay veces ahora que no me apetece comer verdura. Y yo antes me obligaba siempre a comer muchísima. Incluso, y me pasa muchas veces en consulta que por miedo a engordar, encuentro a muchas chicas que dicen, es que tengo que comer muchísima verdura para estar saciada, porque se quieren saciar por volumen, por tener su estómago a reventar. Y después tienen una inflamación abdominal y unos gases increíbles. Y les parece que comiendo, pues eso, carne, pescado, aunque tenga grasa, que nunca se van a saciar. Y eso también yo lo veo con lo que tú dices, un problema metabólico. Porque si tú no eres capaz de estar muchas horas sin comer con la grasa que te comes y con tu propia grasa, y tienes que estar enfermando tu aparato digestivo para estar saciada, pues obviamente hay un problema, ¿no? Sí, claro. Sí. La siguiente pregunta era sobre cómo sería un día en tu dieta carnívora. Porque yo he visto muchos posts tuyos, pero a lo mejor alguna persona que nos está escuchando pues no ha visto las fotos. Y entonces dice, es imposible solo comer carne en todo el día. Y aún así hay como recetas o cosas bastante ingeniosas que a mí nunca se me habría ocurrido hacer, ¿no? Pero más o menos como se puede imaginar una persona que nunca lo haya visto, cómo es un día una dieta carnívora. Ok. Te voy a dar dos ejemplos. Un día de cuando yo era carnívora, cuando yo empecé la dieta carnívora, que era súper estricta y era como muy... Es como facilitarse la vida cuando uno está empezando, ¿sí? No tanto como que complicarse de hacer unas súper recetas, porque si estás empezando, lo que quieres es simplicidad, ¿verdad? Y poder seguir el régimen, ¿no? Seguir esos hábitos. Entonces, cuando yo empecé la dieta carnívora, comía de desayuno unos 175 gramos de carne molida hecha en tortita frita en mantequilla y tres, cuatro huevos. Ese era mi desayuno. En el almuerzo me hacía uno o dos pedazos de ribeye, ¿verdad? Fritos igual en el sartén, con dos, tres huevos. Y la cena, igual. Ya sea o ribeye o una tortita de carne o dos tortitas de carne con huevo. Eso era mi dieta, ¿verdad? Durante meses así lo hice, mientras me acostumbraba a la dieta. Y la verdad es que estaba saciada. Poco a poco empecé a comer menos, como que al principio tu cuerpo está así como hambriento de nutrientes. Entonces te da muchísima hambre y tu cuerpo está así como, ok, al fin estoy teniendo nutrientes, voy a aprovechar este momento, ¿no? Entonces comía tres veces al día. Ya después, conforme iba pasando el tiempo, me sentía más saciada. Hacía únicamente dos comidas al día. Y era básicamente lo mismo. Uno o dos pedazos de carne con uno, dos, tres huevos, a veces hasta cuatro o cinco, dependiendo del hambre, ¿verdad? Y la cena era igual. Ahora que ya es una forma de vida, ya incluyo pollo, ya incluyo pescado, ya incluyo otras cosas, incluyo cerdo también, aunque yo no lo puedo comer porque soy alérgica. Pero para mi esposo y mi hijo, pues les cocino cerdo. Y, por ejemplo, hoy desayunamos huevo con queso y tortitas de carne o chicharrones de cerdo, ¿verdad? Así como la pancheta, ¿no? En trocitos y fritos, nítido. Mi hijo se come un poco de yogur griego sin azúcar, con un poco de frutillas, así como frambuesas, y él está feliz con eso. No necesito echarle azúcar ni nada extra. O sea, él con eso está feliz. Luego de almuerzo puedo hacer así como un pollo, una pizza, no sé si has visto mi pizza de carnívora, ¿verdad? Que es la base de pechuga de pollo con huevo y le echo un poco de salsa, queso y encima toppings que son, no sé, lo que se te ocurra, champiñones, carne molida, no sé, cada quien pues, lo que se te pueda ocurrir, pues echarle topping a tu pizza. Y de cena igual, podría comer un caldo, caldo de huesos, con unos huevos, un pedazo de carne, ya. O sea, sí se puede. Depende mucho de, uno, la creatividad, porque hay tantísimos animales, tantísimas formas de cocinar, o sea, está el horno, está la plancha, está frito, está, ahora tenemos parrías que podemos tener aquí en casa, o sea, hay tanta variedad que se puede hacer. Y también, no solo eso, sino que el corte, o sea, ¿cuántos cortes tiene la vaca? O sea, puedes comer cortes más, más de como que cocción lenta, hay otros cortes que son mejor, solo, solo hechos al sartén, ¿verdad? Entonces, eso es uno. Y la segunda es como, si no eres tan creativo, tal vez algún tipo de resistencia a no aburrirte, porque mucha gente dice, ay no, qué aburrido, pero la cosa es que si te estás aburriendo de comer lo mismo, es que estás buscando entretenimiento. O sea, porque si vas a comer es porque tienes hambre, no porque es hora de comer, no porque tenemos que comer, no, o sea, si tienes hambre vas a comer lo que tengas enfrente. Entonces, eso es un problema que yo veo con la gente así como que, que me aburre, ay no, es que me voy a aburrir, o sea, si te aburres es por eso, porque estás buscando entretenimiento, no estás buscando alimentarte. Real, que tú y yo no habíamos hablado antes, nos estamos conociendo ahora, pero es que siempre digo estas cosas en los vídeos y me da mucha rabia cuando, por ejemplo, incluso en consulta alguien me dice, es que claro, veo, ya no te digo carnívoro, te digo pues una dieta cetogénica, dices que lo veo muy limitado. Y yo, pero ¿cómo limitado? O sea, es decir, pues y cuando no comes cetogénico también tienes lo mismo limitado, lo que pasa que es que te gusta más comerte un trozo de pan, entonces eso es como que para mí hay dos puntos, que uno sería la saciedad y estar nutrido y otro el placer que te da la comida. Entonces, como que las dos cosas están ahí equilibrándose y si la persona no está muy nutrida, tiene muchos más antojos y demás. Y aparte que no quiere renunciar a eso, que es como que quiero que mi dieta sea entretenida y poder comer hasta saciarme, pero perder grasa. O sea, un cuento que sin hacer ejercicio, por supuesto, no sé, cosas que lo que tú dices del corte de la carne y del pescado, yo ahora lo que hago es pues cuando voy al carnicero, cuando voy a la pescadería, yo me atrevo, le pregunto, ¿eso qué es? y busco en internet, que hoy en día lo podemos buscar, pues ¿cómo se cocina eso? Y noto que la gente me hace preguntas como, ¿cómo cocinas eso? Y yo solo cojo el pescado, lo meto en el horno, no cocino nada, simplemente lo cocino para poder comérmelo, no creo que haya que hacer nada especial. Pero es siempre esa búsqueda de lo más palatable que pueda tomar, lo que para mí demuestra que también hay una carencia, no solo a nivel nutricional, sino a nivel de satisfacción con la propia vida, por decirlo de alguna forma. Claro, sí, 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 y es que vivimos buscando placer en cada momento en el que consumimos algo, ¿verdad? No estamos buscando nutrirnos, estamos buscando placer, y cuando tenemos placer todo el tiempo, entonces ya el placer deja de tener sentido, porque es como siempre estás estimulando a tu cerebro, siempre estás estimulando a tus papilas gustativas con este producto que tienen, ese como please point, ¿verdad? Que le dicen, que tienen así como que sal, azúcar y grasa en un porcentaje que es justo el que le da a tu cerebro, ese como centro de recompensa que te dice, esto es, ¿verdad? Esto es ese rush, ¿verdad? De endorfinas que te sube y entonces te sientes así como en las nubes, ¿verdad? Pero es tantísimo el lado psicológico y bioquímico que muchos no entendemos, ¿verdad? Porque es por eso que es tan difícil para mucha gente dejarlo, no es solo de, hay falta de fuerza y voluntad, porque estamos hablando de cosas bioquímicas, en donde el cerebro juega muchísimo la parte de querer mantener esa excitabilidad, ¿verdad? Esa recompensa, ese placer todo el tiempo, y eso es muy difícil de dejar, muy difícil. Y todavía para mí lo que más me duele de todo es que no solo algo de las personas normales, entre comillas, de la calle, que no lo tienen por qué haber estudiado, igual que yo hay de otros ámbitos que no tengo ni idea, pero a mí como nutricionista, cuando veo otros nutricionistas en redes sociales como Instagram, haciendo mil recetas, por ejemplo en España ahora la gente para no usar endulzantes, entre comillas, lo que hace es como una pasta con dátiles, como si fuese distinto, ¿sabes? Comerse dátiles remojados en agua y batidos con una batidora que echarte azúcar. Al final, pues es lo mismo para tu cuerpo. Y entonces cuando tú ves que está promoviendo eso desde los propios profesionales de la salud, si tú piensas que a una persona se le van a quitar los antojos, tomando dátiles, pues obviamente, pues es que ya no sé, no le estás tampoco dando posibilidad a la gente a que vea, para mí como tu discurso, que es el real, o sea, ¿qué tienes que hacer? Pues igual que con cualquier otra droga, o sea, pues abstenerte y comer comida hasta que tu cerebro se desenganche. Claro, sí, y eso puede durar muchísimo tiempo, o sea, puede durar años, no es algo de meses, no es algo de, porque uno puede recaer, y el secreto está en el deseo de querer dejarlo, ¿no? O sea, eso de dejar una adicción es un proceso de años, no es de un día para otro, no es de meses, ¿por qué? porque venimos de una vida, de esa completa adicción, ¿verdad? Desde que somos pequeños, nos están bombardeando con este montón de alimentos que no son reales, más que nada son como productos, ¿verdad? Alimenticios y comestibles que solo nos llenan un ratito, pero no nos están nutriendo, entonces no podemos pretender que vamos a sanar algo en un corto tiempo si venimos desde toda la vida con estos problemas, ¿verdad? Todos estos problemas de adicción y este enganche que tenemos con la comida, es un poco difícil. Una de las curiosidades que tenía, porque aparte yo, obviamente hago un estudio ahí, no es que sea yo tan cotilla, y tienes muchos vídeos entrenando, haciendo dominadas, de tu ganancia muscular, y dentro de la nutrición deportiva, mucha gente dice, es que hipertrofiar, ejercicios tipo intensidad de fuerza hipertrofia, o de ese número de repeticiones, es un deporte glucolítico, y si haces dieta cetogénica, o por supuesto una dieta carnívora, que al final acabarás entrando en cetosis, pues no sirve, no vas a poder ganar masa muscular, no te vas a poder recuperar, porque el glucógeno es un marcador metabólico, bla, bla, bla. Entonces respecto a esto, que tú siempre has hecho deporte, y dijiste que cuando lo hacías más joven, quiero decir, de pentatlón, creo que era, que comías mogollón de hidratos, y ahora estás haciendo deporte con cero hidratos, ¿tú piensas que se puede igualmente rendir, recuperar, ganar masa muscular? Claro que sí, hace poco, no sé si conoces a Mino Hanselmans, él es un holandés, él es un holandés, que es, bueno, es coach, y bueno, tiene libros y todo, hace poco, publicó unos estudios, en donde hicieron prácticamente eso, ver si las personas con hidratos de carbono, o sin hidratos de carbono, podían o no, incrementar su masa muscular, y de hecho, no había ninguna diferencia, o sea, no es necesario comer hidratos de carbono, para ganar masa muscular, porque si te das cuenta, el músculo está hecho de proteína, entonces lo que tienes que hacer, es alimentar el músculo, obviamente hipertrofiar, si lo que quieres es ganar masa muscular, y consumir proteína, o sea, no se necesitan los hidratos de carbono, para construir músculo, porque lo único que te dan los hidratos de carbono, es energía, entonces, si la energía también la podemos conseguir, de la grasa, si la podemos conseguir de la proteína, entonces, ¿qué es realmente lo que te están dando los carbohidratos? Si es solo energía, o sea, yo creo que, cuando haces un deporte de alto rendimiento, donde vas a hacer una competición de más de dos, tres horas, puede utilizarse alguna cantidad de hidratos de carbono, para mantener los niveles de energía, y no necesariamente, porque no lo puedas conseguir, de la grasa, porque, si te das cuenta, el almacenamiento del cuerpo, que tiene para la grasa, es ilimitado, entonces, mientras puede, el cuerpo puede utilizar, energía de los triglicéridos, y de todo, de todos los, la grasa que podemos almacenar, por ejemplo, que podríamos utilizar, 185 mil kilojoules de grasa, en cierto tiempo determinado, mientras que con la glucosa, ya sea endógena o exógena, yo creo que no pasa de los 15 mil joules, o 20 mil joules, o sea, te das cuenta de la diferencia abismal, que hay entre, lo que te puede dar de energía la grasa, con los carbohidratos, y a diferencia de los carbohidratos, la grasa la tienes, y no necesitas estar como, refiliando, cada dos, tres horas, entonces, es como, Ted Naiman, no sé si lo has escuchado, es también un doctor, que habla sobre, la proporción de energía proteína, y él hizo un dibujo, en donde explica, que nuestro, como nuestro tanque de gasolina, de carbohidratos, es pequeño como el de una moto, y entonces, te va a permitir ir de A a B, pero es como un trazo muy pequeño, es un corto, ¿verdad? Mientras que, nuestro tanque de gasolina, de grasa, es como uno de esos camiones enormes, que llevan como, gasolina, por ejemplo, y ese sí, va a recorrer, muchísimo tiempo, no necesitas estar como, refiliándolo a cada rato, ¿verdad? Entonces, es realmente un mito, ¿verdad? Ese de que hay, que necesitamos, consumir carbohidratos, para tener energía, no es cierto, o sea, el cuerpo está diseñado perfectamente, para utilizar, la grasa, y la proteína, para producir energía, y para producir glucosa, a partir de esto. Además, que bueno, que mucha gente, supongo que el problema que tiene, es que tiene grasa, pero su cuerpo, no sabe usarla, entonces, se queda ahí, almacenada, ¿no? Entonces, tienes la energía, pero no, tu cuerpo no ha estado, o sea, nunca ha estado adaptado, no sé si la palabra correcta, sería una cetoadaptación, o qué, para, ser capaz de sacar la energía, de la grasa, por eso, tampoco se puede comer, pocas veces al día, por eso, se necesita comer cada poco tiempo, y tal, ¿no? Y eso que acabas de decir, me interesa mucho, porque, yo siempre había pensado, bueno, se saca la energía, de la grasa, pero no de la proteína, nunca pensé, o nunca he visto la proteína, como una fuente, de energía, realmente, ¿no? Pero claro, cuando pienso en una dieta carnívora, aunque es cierto, que puedes usar mantequilla, que sería casi todo grasa, cuando tomas huevos, cuando tomas cortes de carne con grasa, la proporción entre proteína y grasa, supongo que la proteína, al final, está bastante elevada, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es como la típica dieta cetogénica, que la gente, incluso a veces, come poquísima proteína, porque dice que tiene miedo, que le saque de cetosis, en una dieta carnívora, se come bastante cantidad de proteína. Claro, pero, es justo el punto, que acabas de mencionar, porque la gente, que está haciendo una dieta cetogénica, les da miedo comer proteína, porque lo saca de cetosis, ¿por qué? Porque la proteína, se vuelve glucosa, por un proceso de gluconeogénesis, dependiendo, de las necesidades del cuerpo, entonces, tanto grasa, como proteína, dependiendo, de la necesidad del cuerpo, dependiendo, de lo que estés haciendo, va a convertir, lo que tengas, en energía, ¿verdad? Entonces, una cosa, que tú dices, de verdad, en el mundo, cetogénico, la gente, como que, siento que se obsesiona mucho, estar en cetosis, pero no necesariamente, es algo bueno, ¿verdad? Porque, al final de todo, pues, recordemos, cómo empezó la dieta, la dieta cetogénica, empezó para tratar enfermedades, de epilepsia, en niños, entonces, es más que nada, pues, una forma, sí, de sanar, pero no necesariamente, tienes que estar en cetosis, para estar saludable, ¿verdad? Yo en muchísimas ocasiones, me he hecho, alguna prueba, de cetonas, y estoy consumiendo, básicamente, menos de 5 gramos, de carbohidratos al día, y no estoy en cetosis, a veces sí, a veces no, eso es lo que tú dices, de verdad, tanta proteína, tal vez es lo que mantiene, que tengan las cetonas bajas, o no, o simplemente, las estoy utilizando, también, que no son, que no las estoy desperdiciando, ¿verdad? Porque recordamos, que el cerebro utiliza muchísimo, esa energía, ¿verdad? Es un 60% de energía, lo que utiliza nuestro cerebro, es pequeño, pero es demandante, entonces, probablemente, se está yendo, a funciones cerebrales, ¿verdad? Y, yo creo que no hay que obsesionarse, ¿verdad? Esa es una de las cosas, que yo vi mucho, también, cuando yo estaba, en la dieta keto, pues también, así como, ay, no estoy en ketosis, no estoy en ketosis, pero, ¿por qué, verdad? Si estás saludable, estás bien, o sea, no necesariamente, y no siempre te lo va a, te lo va a captar, pues, alguna prueba de orina, o de sangre, cuando te pinchas, o sea, no necesariamente, la verdad es que, tratamos de entender, lo que hace el cuerpo, pero, muchísimas veces, vamos a estar en la oscuridad, pues, porque el cuerpo es, todos sus procesos, son tan increíbles, y tan complejos, que nosotros, como humanos, solo tratamos de entenderlo, pero no quiere decir, que lo vamos a, a tener, en su totalidad, ya todo, descifrado, pues, porque, no es cierto, creo que, ningún doctor podría decir eso, nadie que haya estudiado muchísimo, todo lo que es el cuerpo humano, lo va a entender a su totalidad, entonces, tal vez no obsesionarse con eso, y, también una dieta, como te digo, una dieta carnívora, no es tan alta en proteína, porque, como te digo, tiene que haber muchísima grasa, para poder, metabolizar, el nitrógeno de la proteína, si estás en una dieta carnívora, pero estás consumiendo, solo, carnes muy magras, vas a tener problemas, en los riñones, porque no vas a poder, metabolizar ese nitrógeno, de tanta, de tanta carne, de tanta proteína, vas a tener problemas, en los riñones, y, otros problemas, que se puedan desarrollar, pero, a pesar de que es una dieta carnívora, yo creo que estaría, en un 60% grasa, o 30% proteína. También es, difícil, comer, mucha proteína, es decir, que, si lo comparamos con, comer hidratos, de carbono, por ejemplo, o incluso con grasa, que creo que lo que pasa al principio, es que la gente, cuando empieza a hacer dieta cetogénica, si viene de una cultura, como la española, que es de comer muchos hidratos, está un poco perdido, y, come poca grasa, porque no sabe hacerlo, ¿no? Pero cuando empieza a encontrar eso, fat bombs y tal, pues ya, empieza a pasarse con la grasa muchísimo, y, en cambio, con la proteína, es difícil, incluso a mí me pasó hoy, que comí pescado azul pequeño, y tuve que dejarlo, o sea, quiero decir, porque no podía literalmente comer más, pero claro, no como más, no como más, no es que no como más pescado, y me voy a comerme por ahí, no sé, un helado, o unas frutas, algo de ese estilo, ¿no? Y dentro de este estilo de alimentación, me llama mucho la atención, que está claro, que también esto es un componente, no sé, de mentalidad, ideológico, lo que sea, porque para comer muy distinto, a como nos han dicho que hay que comer, ya hay que darle unas vueltas a la cabeza, pero tú te atreviste, entre comillas, a estar embarazada, y a llevar tu embarazo, con la dieta que tenías en ese momento, ¿no? Aquí, en España, por lo menos, es que, cómo le dan las indicaciones a las embarazadas para comer, es, incluso, desayuna galletas, come cada poco tiempo, muchísimos hidratos de carbono, y dirían, no, o sea, una dieta baja en hidratos es súper peligroso, aunque, en muchas embarazadas, acaban desarrollando diabetes gestacional, entonces, no sé cómo te asapañaste para hacerlo, diciendo, como, me da igual lo que me digan, o no voy a decir nada de lo mío, o no. Sí, pues, mira, cuando yo resulté embarazada de mi bebé, yo ya llevaba, 14 meses en dieta carnívora, y durante ese tiempo, pude ver que, mi ciclo menstrual, mejoró muchísimo, y, me di cuenta de todo, de todos los beneficios, y todo lo que yo pude sanar, entonces, dije, si esto es bueno para mí, tiene que ser bueno para mi bebé, ¿verdad? Y, aparte de que, me puse a investigar, ya llevo 7, 8 años, investigando todo esto, de la alimentación, del cuerpo humano, es una obsesión, que no para, y, había leído sobre Weston Price, que es bastante famoso, allá en España, todo lo que es la fundación, y todo lo que es sus estudios, y, y, sí, o sea, ahí lees, de todas las poblaciones, que llevan como, una dieta súper especial, alta en nutrientes, para, para poder tener bebés perfectos, ¿no? entonces, dije yo, porque voy a cambiar mi forma de alimentarme, si así como estoy, estoy saludable, y, y todo lo que he leído, pues, tiene, tiene muchísimo sentido, en que vas a crear un bebé, es otro cuerpecito, pequeñito, necesitas muchísimos nutrientes, entonces, los nutrientes, van a venir de las comidas, ahí sí que valga la redundancia, más nutritivas, ¿no? Lo que es carnes, grasosas, eh, pescado, huevos, o sea, el huevo, es un multivitamínico, pues, porque tiene todo lo necesario, para hacer crecer un pollo, entonces, ¿cómo no va a ser bueno, para, para nosotros, no? Si tiene todo lo necesario, para, para hacer crecer un embrión, eh, sí, me enfoqué muchísimo, en, en esto, y, y, y no, o sea, tal vez a muchas personas, no les contaba, eh, sobre mi, mi forma de alimentarme, eh, y como tú dices, o sea, los que me decían algo, pues yo me hacía oídos sordos, y así como, sí, o sea, ok, porque si te dicen, no, es que es muy peligroso, y no sé qué, pero recordemos que el embarazo, ya de por sí, es, es, tu cuerpo está en un estado hiperinsulinémico, ¿por qué? Porque tienes que, está creando tejidos, está creando órganos, está creando cartílagos, está creando otro, otro ser humano, entonces, necesita, eh, elevar su, la insulina, y entonces, si tienes ya, de por sí, la insulina elevada, comer carbohidratos, lo va a ser peor, porque entonces necesitas el doble, el triple de cantidad de insulina, entonces, incluso, hay un libro que se llama, eh, nutrición del embarazo, Aileen y Nichols, ella habla de cómo una dieta baja en carbohidratos, es ideal para, para el embarazo, porque mantiene tu insulina, pues, en un buen rango, eh, y conforme se va desarrollando el embarazo, pues, tienes menos riesgo de desarrollar, eh, la diabetes gestacional, ¿verdad? Que eso es un, es un estado bastante peligroso, tanto para la madre, como para el bebé, ¿verdad? Entonces, eh, yo sí hice eso de, de enfocarme en alimentos nutritivos, y de no hacer caso a las, a las recomendaciones de siempre, ¿verdad? Yo he visto incluso, en un hospital, eh, a una paciente que, se ve que, estaba embarazada de gemelos, y, eh, ella más o menos, o sea, dentro de lo que sabía, pues, se cuidaba y tal, y desayunaba copos de avena, que es algo, bueno, o sea, para lo que come la mayor parte de la gente, pues, unos copos de avena es como lo más sano, aunque no sea tan denso nutrientes, y la enfermera, insistir como, no, no, o sea, mucho mejor unas galletas, eh, pero galletas ultraprocesadas, además, o sea, y yo digo, no lo entiendo, o sea, esto no tiene ningún tipo de explicación, pero, estás indefenso totalmente, tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo, porque si no, claro, en un momento que no es por ti, que es, el bebé, ¿no?, que te da miedo, todo, pues, entiendo que al final la gente, yo creo que una cosa muy importante para todas las mujeres, es que tienen que consumir energía suficiente, y que creo que eso es una cosa que falla en general, que se preocupa mucho de, a lo mejor, ¿qué?, pero no comer suficiente, ¿no?, por miedo a engordar, o lo que sea, y que eso al final es lo que sí te puede traer problemas, pues, estés embarazada o no, ¿no? Una de las cosas también que, bueno, que es cierto que creo que últimamente, hay días que comes lácteos, días que no, o sea, que ahí es como un grupo de alimentos que no comes tanto, como, por ejemplo, carne, y en España está habiendo ahora el boom de consumir leche cruda, que en vídeos de Estados Unidos, sí que parece que mucha gente consigue leche cruda, kefir crudo, aquí es imposible, casi porque está prohibido, y mucha gente, claro, tiene miedo a, pues, coger una infección no alimentaria o algo así, por consumir eso, lo único que está permitido en España es queso, queso muy curado de leche cruda, de oveja o de cabra, sí se puede comprar muy fácil, y me gustaría saber eso, ¿qué diferencia hay?, ¿por qué se digiere mejor o es más nutritivo todos los lácteos crudos?, si tú lo puedes conseguir con más o menos facilidad, o también es difícil. bueno, sí, este es otro tema que también me puse a investigar, y casualmente yo estaba alrededor de las 20 semanas de embarazo, cuando empecé a investigar sobre la leche cruda, y miraba un montón de publicaciones de mujeres en el grupo carnívoro de Facebook, que sí, que leche cruda, leche cruda, pero ¿por qué? decía yo, porque están consumiendo leche, a mí no entendía por qué, me puse a investigar, obviamente regresando a Weston Price, y logré encontrar que sí, definitivamente hay un mundo de diferencia entre lo que es la leche cruda y la leche pasteurizada, no digamos ultra pasteurizada y homogenizada, y todos los tantos procesos más que puede pasar la leche para llegar finalmente a una caja de cartón en el supermercado, creo que tiene que ver muchísimo con la urbanización, y entonces todo esto empezó hace muchísimos años, de hecho la pasteurización no se creó para la leche, sino que para el vino y el licor y todas esas cosas, no era para la leche, pero lo que pasó era que la gente se mudaba a las ciudades, y empezaba a dejar de lado lo que es la vida rural, que ya tú sabes que antes la gente tenía su granja, tenía sus vacas, tenía sus animales, y cada quien era autosuficiente con lo que tenía, cuando comenzó la urbanización, la gente de la ciudad quería seguir consumiendo productos del campo, y cuando hacían el transporte de la leche, o ya sea de las vacas, los tenían en condiciones precarias, en donde estaban, las vacas no tenían espacio para moverse, estaban con todo el estiércol por todos lados, el proceso de recolección y distribución de la leche era sucio, entonces ahí fue donde comenzó el problema, porque la gente obviamente se empezó a enfermar, pero no era porque la leche estuviera cruda, era por cómo venía la leche, y cómo era transportada, cómo era envasada, cómo se manipulaba, y eso pasa en cualquier alimento, sea leche, sea carne, sea verdura, sea lo que sea, o sea, si hay algún tipo de suciedad, contaminación, en el proceso de recolección, y envasado, y distribución, vas a tener algún problema, vas a enfermarte, y si ves los números, hay muchos más casos de infección y enfermedad, por pollo, por verduras, por otros alimentos, que por leche cruda, entonces, pues esto comenzó a explotar, cuando la leche, tú la calientas, y la pasteurizan, eliminan muchísimos, muchísimos nutrientes, inactiva nutrientes, destruye proteínas, destruye las moléculas de grasa, destruye su forma molecular, su estructura molecular, la destruye completamente, entonces, estás consumiendo, cuando tomas leche pasteurizada, ultra pasteurizada, descremada y homogenizada, realmente, solo estás consumiendo, agua blanca, con azúcar, y otras cosas que le agregan, porque obviamente, destruyen la vitamina D, entonces hay que ponerle vitamina D sintética, que al final de todo, pues eso es tóxico, ¿no? Entonces, es un mundo de diferencia, eso, la leche cruda, tiene todo lo que necesitas, o sea, es un alimento también perfecto, porque va a ser distinto, o sea, las mamás que, que dan de alimentar, que dan de alimentar, a su bebé, le dan pecho, no la pasteurizan, no calientan la leche, antes de dársela al bebé, ¿por qué va a ser distinto? Si, si, si tenemos, eh, la facilidad, de, de seguir consumiendo, algún tipo de nutriente, que nos da la naturaleza, ¿por qué lo vamos a estropear, con, con un proceso, de, de, de calentamiento, ¿por qué lo vamos a hacer, si ya de por sí, ya viene perfecto? Entonces, cuando lo calientas, y le empiezas a, eh, añadir todos estos, componentes sintéticos, eso es lo que empieza a dañar a la gente, entonces, dicen, ah no, los lácteos son malos, porque, obviamente, los está, estás consumiendo algo que ya no es leche, y eso te está produciendo una inflamación, entonces, eh, ese es el problema realmente. Igual también pasa con el tema, aunque esto creo que también lo debaten mucho, eh, las personas en general, que, que seguís una dieta carnívora, eh, o a lo mejor es que el nombre es diferente en español, pero, eh, claro, tú vas a una carnicería en España, eh, y esas vacas, no sé lo que comieron, a lo mejor pienso, o no sabemos, sí que es cierto que hay como en algunas comunidades autónomas, que es fácil ver vacas pastando y, y tal, pero, eh, si tú ya quieres como una garantía de eso, a nivel de precio, de accesibilidad, pues, a lo mejor tienes que hacer pedidos online, mucha cantidad de carne, y he visto en vídeos de YouTube, personas que divulgan sobre dieta carnívora, que algunos dicen como, no es tan importante que tenga esa denominación, ¿no? Y otros dicen, sí, o sea, yo no como una carne que no sea 100% alimentada con pasto, y que lo sepa. También a veces creo que es una guerra de tener el sello, y no de lo que haya pasado, porque a lo mejor está pastando, pero no tiene esa denominación, no lo sé. Pero respecto a esto, para ti es fácil conseguir carne que sea de pasto, o piensas que es mejor consumir carne, aunque no sea de pasto. Creo que depende de la persona, porque ojalá todos pudiéramos consumir carne de pasto, porque eso quiere decir que los nutrientes de la carne, de la vaca pastada, van a ser muchísimo más altos que una vaca que consumió granos, ¿verdad? Ojalá pudiéramos tener todos esa capacidad de compra, ¿verdad? Porque quiera que no, pues al final es más cara, obviamente. pero no con esto quisiera como este tipo de pensamiento como que puede desmotivar a las personas que quieren hacer una dieta carnívora y que no tienen la posibilidad de comprar carne de pasto todo el tiempo o nunca. Entonces yo creo que comer carne normal de vaca que ha comido grano es mejor que no probar una dieta carnívora o una dieta basada en granos y cereales. O sea, creo que es muchísimo mejor y no quisiera, como te digo, o sea, yo creo que ese tipo de pensamiento y ese tipo de push que tienen estos influencers, que no tiene que ser carne pastada, desmotiva muchísimo, incluso la gente que ya íbamos haciendo la dieta por tanto tiempo, porque sí, digamos, cuando yo vivía en Holanda, teníamos facilidad de encontrar carnes y heridas en cada cuadra y tenías la posibilidad de decir, ah, esta es de carne normal y esta es carne pastada. Sí, eran como 10 euros más caras y a veces podíamos darnos el lujo de comer carne así pastada, pero no siempre. Aquí en Guatemala es un poquito más difícil, no tenemos granjas tan cerca como allá en Holanda, en Holanda hay granjas acá cada 10, 5 kilómetros por todos lados, entonces es mucho más fácil, tanto para la leche como la carne y otros productos, no digamos el queso, que allá es el mundo del queso, ¿verdad? Aquí es un poquito más difícil, pero si quieres, tienes que buscar, tienes que investigar y tienes que crear relaciones comerciales con la gente para decir, mire como que su carne es sin hormonas, es sin antibióticos, es pastada, entonces sí se puede encontrar, solo que si tienes que hacer tu tarea, ¿verdad? De buscar y querer encontrarlo, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, es eso que te digo, que yo veo, o sea, se ve en algunos sitios de España que las vacas las tienen pastando igualmente y que aunque esa vaca no haya sido alimentada de lo mejor, tú te estás comiendo proteína y grasa, no estás comiendo lo mismo que cuando te comes un trozo de pan, esto está claro, ¿no? Entonces, aunque no sea de pasto, y también pienso lo que tú dices, que de hecho hay muchos vídeos de YouTube, de cómo como en un día carnívoro barato y compran pues carne picada, cosas así, ¿no? Y eso puede pues echar para atrás, porque al final dices, es carísimo comer así, ¿no? Si tengo que comer dos kilos de un, creo que chuletón es lo que más comen, pues dice, es imposible y si tiene que ser de pasto, más difícil todavía, ¿no? Entonces es importante, ¿no? decir eso, que puedes hacerlo de muchas formas. Y los huevos, bueno, yo creo que los huevos camperos ecológicos son más o menos accesibles en todo el mundo y son económicos, ¿no? O sea, que esa parte por lo menos está muy bien. Y una pregunta que me hacen mucho en general, en consulta, o que veo yo ese tormento en las mujeres que tienen hijos, que ellas quieren cuidar su alimentación, pero es como que socialmente están muy presionadas para que sus hijos coman mal. Por ejemplo, pues una vecina viene y toma, te doy un sándwich de Nutella o algo así, ¿no? De crema de chocolate. O te dice la familia, pero es que este niño no va a tener infancia si no come. Oh, por Dios, es que sí, es exactamente lo que ha estado pasando. Es como que no ha estado conmigo. Sí, es muy, muy difícil porque en especial cuando, bueno, cuando yo vivía en Holanda, ahí no tenía nadie que tuviera como influencia en lo que come mi hijo porque no teníamos familia, ¿verdad? Pues ahí viviendo con nosotros. Pero desde que vinimos aquí he perdido un poquito ese como control de lo que come mi hijo y no, por eso mismo de que obviamente la gente no está en el mismo set mental, ¿verdad? De lo que uno tiene. Esas personas no han pasado siete, ocho años estudiando lo que uno ha estudiado. No están en esa realidad. No saben qué es lo que está pasando y por qué uno lo hace. Entonces, cuando uno le dice, no, 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 mi hijo no come dulce, no come pastel, no come esto. Entonces, eso, justo lo que acabas de decir, que piensan, ay, no, es que los estás privando, ay, no, pobre el niño. O sea, lo ven como un castigo y realmente no lo ven como una forma de protegerlo, de que su cuerpo se debilite, de que se crea algún tipo de adicción, porque todo eso tiene repercusiones a nivel cerebral. Como te digo, la bioquímica del cerebro y si a nosotros nos afecta, a los adultos nos afecta, cierto porcentaje a ellos cuatro o cinco veces le va a afectar porque es un cerebro más pequeño, es un cuerpo más pequeño y cualquier cosa que le des, que sea así como hiperpalatable va a ser, yo no sé, chispitas en su cerebro y eso va a crear esa como dependencia y ese deseo constante de querer eso y es bien difícil y más que nada pues con gente allegada, ¿verdad? Que no entienden, ¿verdad? Que no saben qué es lo que uno está haciendo y como te digo, ellos dicen como, ay, no, es que pobre, pobre el niño, ¿verdad? No come dulces. Sí, sí, y que al final a veces incluso es conflictivo por eso porque socialmente y gente que sabes que tampoco es que lo haga con la mala intención, ¿no? Sino que simplemente es que no es consciente de lo que está haciendo y después es como ir con este familiar que me da dulces, pues me gusta, claro, y tú eres mala porque no me das dulce. Aunque creo que como la mayor parte del tiempo y tú lo has criado desde el principio comiendo así y en vuestra casa todo el mundo come así, pues al final para él lo normal pues es lo que come en su casa y ya está, ¿no? Que yo siempre pues digo, oye, pues igual que con la lectura o con el ejercicio habrá familias en las que no se fomente y otras en las que sí y hay que pues educar también en unos valores, ¿no? Claro, sí. Supongo que esto que dices de la química cerebral y tal se refiere mucho a lo que tú explicabas en un post que decías conformismo o conveniencia, ¿no? Como que llamabas a las personas a que realmente se hagan responsables de su salud y no se conformen simplemente con lo que les han dicho que tienen que comer. Claro. Sí. Hablo de eso porque es mucho más fácil ir al súper y comprar galletas y jugos y rizitos y estos chuches, las chucherías. Es mucho más fácil tener la cena llena de esas cosas y que el niño coma lo que quiera. Pero realmente ¿qué es lo que quiero lograr? O sea, ¿quiero nutrir a mi hijo o solo quiero mantenerlo tranquilo? ¿O solo quiero que ahí esté existiendo y que eventualmente vaya a desarrollar adicciones o porque eso no solo genera el problema del paladar sino que existen estudios que demuestran que hay una que está ligado a lo que es la alimentación como de una dieta pues americana, ¿verdad? Digámoslo así con problemas de la atención, por ejemplo, con problemas de la memoria, con problemas para aprender, con problemas cognitivos, con problemas de comportamiento. Entonces, tú ves a los niños pegando de gritos y haciendo perrinches y drama en el supermercado pero ¿por qué? Porque ya están condicionados al azúcar, a todos esos productos que ya crearon una adicción en ellos. Y entonces, obviamente es mucho más fácil, es conveniente solo pasar a McDonald's y le compro una cajita feliz y que se coma eso y ya está feliz, contento. Es difícil, es difícil ir en contra de eso pero yo lo que quiero lograr es tener un niño saludable, que esté saludable no solo físicamente sino mentalmente, emocionalmente, que sea un niño que no necesite de esos tipos de premios ¿verdad? para comportarse o para que logre hacer ciertas cosas entonces sí, o sea, yo hablo mucho de eso, de la conveniencia ¿verdad? Es muy conveniente solo dejarse llevar por el río lo que hace todo el mundo y ya, o sea, bueno, ya me diagnosticaron a un amigo con déficit de atención y es que mira lo que le estás dando de comer o sea, todo eso tiene que ver cómo estás porque su cerebro se está formando y se va a formar con lo que tú le des y si le das mal los ingredientes su cerebro no va a funcionar de una forma adecuada entonces ese ese es un tema bastante bastante difícil y y si es un tema que a mí me gusta muchísimo es bien difícil como te digo como ir en contra de 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 la sociedad pero si tienes bien seguro de lo que quieres lograr lo vas a lograr eso yo de hecho en el canal he tratado incluso un estudio que se hizo en España que se llama la teoría de la puerta de entrada que habla como por el hecho de que los niños y los adolescentes desde estén tan acostumbrados a esa recompensa ¿no? y tener su cerebro dopamina 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 al final es tu forma de funcionar en todo no estás dispuesto a hacer nada que requiere un sacrificio porque necesitas tener una recompensa muy rápido y porque te han educado así ¿no? entonces pues claro si desde pequeño incluso por algo bueno ¿no? ha sacado una buena nota una asignatura pues de regalo toma comer basura pues es como no sé al final claro en qué esquema mental vive la mayor parte de la población y por eso después se generan tantas grietas entre personas que se cuidan y que se forman sobre su salud y personas que siguen lo que hace la mayor parte de la gente sin más ¿no? otra de las cosas que tú dices bueno que mucha gente habla de la bueno ya en dieta keto me parece que es importante pero en dieta carnívora también que es el consumo de sal que es como lo típico que siempre se ha dicho la sal es malísima para la salud no podemos echarles a la comida y tú tenías una foto creo de que era una sal marina en escamas o algo así me pareció ver y qué qué piensas del consumo de sal es la culpa de la hipertensión es de la sal no para nada la sal es es todo o sea necesitamos sal para vivir la sal ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre es necesaria para absorber el agua porque si tú tomas agua y no hay sal con qué entonces el agua va a pasar tú no la vas a absorber y te vas a deshidratar entonces la sal es importante para absorber agua absorber nutrientes mantener equilibrados tus 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 minerales tu glucosa en la sangre o sea necesitamos sal para todo cuando empiezas una dieta ceto carnívora te dicen que necesitas más sal de lo normal porque cuando comienzas una dieta baja en carbohidratos esto tiene un efecto como diurético ¿verdad? entonces empiezas a a ir más al baño pero empiezas a eliminar un montón de sal entonces necesitas consumir bastante sal y el problema es que mucha sal viene o es solo pura química como sintética entonces es súper importante conseguir buena sal o sea sal de mar sal rosada al Himalaya sal del mar celta o sea que sea sal real de roca ¿verdad? eso es lo que lo que necesitamos para para todos nuestros procesos biológicos hormonales y mantener como también bueno hace poco terminé un diplomado en el área de keto y migrañas y Alzheimer y todo eso y resulta que también las migrañas se dan por un desbalance de potasio sodio en el cerebro entonces lo que necesita una persona que padece mucho de migrañas es bastante sal para mantener esos niveles en buen estado y no desarrollar una migraña entonces sí muchas personas hablan de la importancia de la sal y no demonizarla porque así como han demonizado la grasa también han demonizado la sal y eso no está no está bien ¿verdad? Además yo bueno es que o sea me lo pide el cuerpo tomar sal o echarle a veces incluso un vaso de agua un poco de sal y nunca siento que tengo retención de líquidos ni nada de eso todo lo contrario que a veces he leído que es justo lo contrario que puedes tener una retención de líquidos por falta de electrolitos que como que retienes más agua y de ahí puede venir pues la sensación de ojos hinchados y tal dentro del mundo fitness sobre todo es como súper importante contar macros tú dentro de una dieta carnívora aconsejarías a las personas que cuenten macros los macros que consumen o que coman intuitivamente lo que necesitan para saciarse depende depende de cada persona y depende de lo que estás buscando por ejemplo yo no estoy por competir en ninguna competencia así de fitness ni de bodybuilding ni nada de eso entonces yo como intuitivamente la otra vez llevé el cálculo de mis macros solo para saber y como te digo por eso te digo que una dieta carnívora es como 60% grasa 30% proteína por esa vez que hice pero no es que lo haga siempre o sea esa vez fue por pura curiosidad pero sí me gusta comer muchísimo así de forma intuitiva y como que mantener esa conexión y como sintonía con mi propio cuerpo con esas con esas como señales que mi cuerpo me pide entonces como yo eso es lo que estoy buscando entonces así es como como pero depende de lo que esté buscando la persona a mí también me gusta lo que tú dices comer intuitivamente dentro de este tipo de alimentos claro sanos y tal pero de vez en cuando creo que puedes revisar tus macros para ver pues qué estoy haciendo para tener una idea para si en otro momento cambias en algo tu alimentación pues esos experimentos que vas haciendo pues quito lácteos o quito lo que sea pues ir viendo cómo repercute si es todo es complejo lo que tú decías antes no son solo macros los alimentos son muy complejos y no sabemos realmente el efecto que tiene en nuestro organismo y creo que es importante que todo el mundo entienda que por mucho que estudie sobre nutrición que se tiene que observar y que si no te observas a ti mismo al final nunca vas a saber lo que te lo que te sienta bien y ahora pues ya llegamos a la pregunta que es que yo creo que mucha gente no sabe que una de las cosas que se propone siempre en la dieta carnívora o mucha gente es que claro no consumas café porque el café en parte es un alimento de origen vegetal pero tiene muchísimas consecuencias y tú tienes muchísimos posts en Instagram muchísimos sobre razones por las que dejar el café en las que explicas los efectos que tiene en el organismo y me gustaría que explicases un poco pues eso que es lo que nos hace café realmente voy a empezar este tema tan controversial diciendo que depende para cada persona depende de su salud metabólica depende de su genética depende de muchísimas cosas de su edad su género depende de tantísimos factores que podemos tomar en cuenta yo a mí no me gustaba el café y mi esposo toma mucho café y entonces por eso porque yo bueno voy a empezar a tomar café y empecé a tomar café y me di cuenta que cuando quise dejarlo no podía entonces ya estaba enganchada ya estaba con esa adicción y entonces dije hey pero yo antes no tomaba café que fue lo que pasó y ahora no no puedo dejar de tomarlo esto tuvo un efecto adictivo en mí y quiero estudiarlo verdad entonces me costó un año tal vez lograr ese desenganche con el café y me puse a investigar y me di cuenta que bueno antes de ponerme a investigar ya me había dado cuenta de ciertas cosas que pasaban en mi cuerpo primero que cuando lo tomaba comenzaba a sentir así como palpitaciones ¿verdad? en ese reloj ok bueno está bien luego pasaba por un momento así como bien corto de como agudeza mental que ya después de investigarlo pues me di cuenta que es porque como eleva tus niveles de cortisol tu cortisol es una de las hormonas del estrés ¿no? entonces cuando tu cuerpo está en estrés se pone en un estado de vigilancia ¿verdad? porque estás en estrés algo está pasando algo tiene que pasar o estás como en la expectativa de que algo pase entonces esa agudeza mental que te da el café es por una una subida del cortisol y entonces aumenta tu vigilancia pero por lo menos para mí yo me había dado cuenta que era corto era media hora luego de eso me comenzaba a dar hambre muchísima hambre y empezaba a temblar empezaba a temblar y tenía que comer inmediatamente porque yo dije bueno tiene que ver con el azúcar porque esto solo me había pasado antes cuando comía carbohidratos y cuando ya habían pasado tres horas de haber comido y necesitaba comer esto me pasaba tal vez tiene que ver con el azúcar y luego que mi percepción en lo que era mi sueño cambió completamente o sea primero me iba a dormir y me costaba muchísimo conciliar el sueño estaba ahí con pensamientos como pensamientos y me pasaba tal vez una hora y no me podía dormir me costaba muchísimo y cuando me despertaba que tal vez habrán sido unas ocho horas después sentía que no había dormido nada y me despertaba cansadísima y así como chica pero dormí ocho horas porque me siento así y entonces caes en ese ciclo de bueno necesito un café para levantarme y entonces duermes mal y entonces duermes menos y después necesitas un café y entonces comienzas en ese ciclo de enfermedad del sueño porque comienzas a perder esa como es la arquitectura del sueño ¿verdad? comienzas a tener menos sueño profundo comienzas a tener menos como esa percepción de descanso ¿verdad? entonces te despiertas cansado hoy necesitas un café llegas a ese ciclo vicioso y cualquier cosa que crea un ciclo vicioso creo que es algo malo para uno ¿no? entonces me puse a investigar y encontré que si en efecto hay muchísimos estudios con el café que van como en contra ¿verdad? porque tú encuentras muchísimos estudios que dicen ay si es beneficioso porque es antioxidante porque esto porque aquello pero también hay que ver el riesgo que estás tomando con esos beneficios ¿verdad? que tiene problemas con la dopamina que tiene problemas con el cortisol que te mantiene en un estado de alerta todo el tiempo que tiene problemas para como te interrumpe tu ciclo de sueño que te cansa tus glándulas supranales porque hay calorías ¿de dónde está sacando la energía? las está prestando de tus supranales y las glándulas supranales son como muchas veces olvidadas porque como son pequeñas ¿verdad? muchas veces como que no les ponen atención pero eso está generando como un estrés en estas glándulas y te mantienen en ese estado como alerta pero o sea estar en un estado en alerta es bueno si estás a punto de correr o enfrentarte a un tigre pero si estás en tu oficina sentado y estás escribiendo en la computadora no hay dónde correr no hay en dónde utilizar esa energía que te produce el estrés y esa adrenalina entonces vivimos enganchados también en eso y la gente lo dice así como es una adicción cute así como linda mona o lo que sea ay qué lindo ay no puedo empezar días en café pero es real sí pero es real y tiene muchísimo que ver también con tu con tu salud mental porque he visto también estudios que dicen que las personas que son como que consumidores habituales y les les quitas el café o sea si no se los das a la hora que van a tomar y se los retrasas por un par de horas ya empiezan a a experimentar como sentimientos de de ansiedad como de mal humor como incapacidad de de como afrontar las cosas que pasan en la vida ¿verdad? ¿por qué? porque también en el café lo que te hace es que te vuelve tu concentración se vuelve como unidimensional entonces está bien haces una tarea y te enfocas y te enfocas y está bien pero si alguien llega a interrumpirte ya estás de mal humor no puedes porque tu umbral de estrés baja entonces estás como más agresivo como más más a la defensiva como más reactivo entonces esto es un gran problema porque esto influye en tus relaciones influye en cómo te sientes tú influye no sólo fisiológicamente sino psicológicamente y en el área relacional y he recibido muchísimo muchísimo hate hate de mucha gente por esto porque es tanto a nadie le gusta que le toquen su adicción ¿verdad? total eso para mí ya es un síntoma o un signo como lo que vamos a decir de que es problemático yo siempre ponía el mismo ejemplo porque cuando una persona empieza una dieta paleo pues yo normalmente lo que propongo es que en vez de desayunar pan que desayune huevos y la gente dice no pero el pan no es adictivo y digo mira los huevos le gustan a todo el mundo y si tú a una persona le dices que va a estar un mes sin tomar huevos por un motivo es capaz de aceptarlo pero si tú dices a una persona en España vas a estar un mes sin pan eso no se puede vivir y con el café es exactamente lo mismo lo que pasa que incluso está aceptado por la comunidad científica y yo empecé a ver sobre dejar el café precisamente por personas que padecen fatiga adrenal y que se le recomendaba y de hecho cuando estaba estudiando sobre los cravings y tal vi que el primer alimento que se clasificó como adictivo fue el café lo que pasa que claro como el café entre comillas no tiene calorías porque también hay café de muy mala calidad que en su proceso de torrefacción creo que le añaden azúcar o sea que el café es algo mucho más complejo de lo que parece y esto sería igual aunque fuese un café sin cafeína porque algo de cafeína siempre tiene el café aunque sea descafeinado entiendo claro sí y el problema con el descafeinado es que es blanqueado y el problema es que porque traté de tomarlo y es horrible o sea no sé ni cómo alguien puede tomar el café descafeinado porque el sabor es horrible no se parece mucho el café normal y aparte todo el procesamiento que lleva para tratar de quitar la cafeína que tiene que ni siquiera se lo quita completamente entonces ¿qué es lo que estás tomando? ¿verdad? ¿qué es lo que qué es lo que estás consumiendo? ¿qué le estás dando a tu cuerpo? y otra cosa es que el café una de las tantas sustancias que tiene es la cafeína pero hay muchísimas más sustancias que tiene el café que no se han estudiado no sabemos cuáles son sus efectos porque obviamente no se puede cómo bueno vamos a buscar este este componente o este componente o sea sí la cafeína es la más estudiada pero no sabemos de los demás claro y eso que lo que habíamos hablado antes que tú vives en un país que es un gran productor de café o sea que supongo que allí sí que será fácil conseguir un café bueno en el sentido de pues que sea no sé pues cultivo de la forma que sea con una denominación de origen o sea que ya no estamos hablando de que es un café malo del súper sino incluso del café cultivado de la mejor forma posible sí una de las preguntas que me hace mucho también con dieta cetogénica y supongo que con carnívora más todavía es cómo voy a ir al cuarto de baño porque claro si no tomo fibra si no tomo fruta si no tomo verdura hortaliza hay ahí como mucho debate de no voy a padecer estreñimiento no es bueno para microbiota seguir este tipo de alimentación cómo se regula esto también creo que es interesante la vesícula virial como que se tiene que ir adaptando poco a poco a digerir más grasa y absorberla porque hay muchas personas que si no pues también tendrían ese problema que la eliminarían y no serían capaces de absorber la grasa entonces cuál es tu experiencia sobre esto crees que hay que hacerlo progresivamente que al final tu bienestar intestinal posiblemente sea incluso mejor que cuando comías muchos hidratos ¿no? te voy a mencionar dos estudios uno es un estudio que el doctor Paul Mason hizo pues una presentación de este estudio y los resultados que obtuvieron justamente de la fibra y bueno tomaron a varias personas que tenían problemas de estreñimiento de problemas de síndrome de intestino irritable todos estos como problemas gastrointestinales ¿no? y los dividieron en tres grupos en un grupo les daban bastante fibra en otro grupo fibra media ¿verdad? una media cantidad de fibra y el último grupo sin fibra cero fibra durante el estudio pues se volvió a analizar a las personas y en el grupo que consumía bastante fibra serían teniendo los mismos síntomas de antes inflamación estreñimiento dolor abdominal gases etcétera ¿verdad? todos los problemas que vienen con una con como intestino enfermo en el grupo de de la fibra media pues los síntomas persistían tal vez un poquito menos no era muchísimo la diferencia y en el grupo en donde consumían cero fibra todos los síntomas desaparecieron cero dolor abdominal cero inflamación cero estreñimiento tenían 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 más veces de ir al baño que el grupo que estaba consumiendo bastante fibra y lo que él explica es que es como que si hay una calle en donde hay mucho tráfico y alguien dijera bueno para arreglar este tráfico hay que meter más carros metamos carros camiones motos bicis en lugar de de minimizar la cantidad de carros ver otras vías alternando o sea esa es la como analogía ¿no? de meter fibra cuando alguien ya de por sí tiene problemas de estreñimiento y yo te digo cuando pasé de dieta alta en carbohidratos a carnívora mejoré muchísimo en el en lo que es mi sistema gastrointestinal porque yo sufría muchísimo de inflamación sufría muchísimo de pues dolor abdominal todo el tiempo y mis días al baño eran no solo frecuentes sino que no 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 era saludable por ponerlo así cuando cambié a dieta carnívora pasé un proceso de transición que es cuando obviamente se está muriendo tu microbiota que no estás alimentando con carbohidratos solo sé cada microbiota que alimentas obviamente entonces sí pasas un tiempo como con diarrea pero después se normaliza y realmente yo desde desde que estoy en dieta carnívora no tengo ningún problema de de mi de mi sistema gastrointestinal cero o sea no me duele no hay no hay ningún problema de estreñimiento para nada porque lo que si hay algún problema de estreñimiento es porque te falta grasa o porque estás deshidratado entonces si hay alguna persona que tiene ese tipo de problemas en dieta carnívora es por eso o es por falta de grasa o es por falta de agua pero no es por falta de fibra nunca es por falta de fibra claro puede estar en ese momento también de transición y que yo también una cosa que he escuchado es como que la dieta carnívora es de alta asimilación es decir que todo lo que te comes tu cuerpo lo quiere entonces tampoco vas a tener tanta necesidad de ir al baño pero yo creo que eso es distinto de estar estreñido o sea tú vas cuando lo necesitas no es mejor por ir muchas veces al baño sino por ir al baño y sentirte bien y que tus heces sean de calidad por supuesto sí el otro estudio que te iba a mencionar era que ese lo lo publico ahí en mi libro que hicieron un estudio en mujeres que en donde consumían bastante fibra y otro grupo en donde consumían casi nada de fibra y se dieron cuenta que tenía un problema y que estaba ligado con ciclos anovulatorios entonces entre más fibra consumía la persona menos ciclos de ovulación tenía entonces como que había esa como relación entre más fibra más ciclos anovulatorios entonces ya estamos hablando de un problema de fertilidad causado por tanta fibra ese es el otro estudio que te quería mencionar muy interesante me parece además por eso porque te decía antes que hay muchas mujeres que abusan de la verdura de la hortaliza para llenar su estómago porque no están saciadas metabólicamente entonces buscan la saciedad por volumen con lo que eso implica dentro del tema de los suplementos yo he visto que en dieta carnívora hay mucha gente que dice los suplementos es algo procesado con el cual no tú tienes que sacar todo de tus alimentos pero por ejemplo la vitamina C es difícil de conseguir si no comes vísceras que es otro tema que también comer vísceras es importante tú dirás depende de la persona si tiene que tomar suplementos o no de hecho dijiste antes que le dabas a tu hijo aceite de hígado de bacalao que eso bueno es como un alimento o un suplemento que como que está un poco en el medio ¿no? ¿tú qué piensas sobre los suplementos en general? ¿y crees que una dieta carnívora sin suplementos es completa? yo creo que depende de la persona y depende de de cómo se esté alimentando porque una dieta carnívora se puede hacer de muchas maneras tú mencionaste la otra vez a Paul Saladino pero yo no consideraría a Paul Saladino el mejor ejemplo en la dieta carnívora por lo mismo de que consume fruta y miel y la verdad es que hay muchísimas personas que se han que se han visto en problemas metabólicos por seguir este tipo de consejo y como te digo se puede hacer la dieta carnívora así como se puede hacer una dieta keto de muchas maneras o sea se puede hacer bien se puede hacer mal se puede meter un montón de cosas que no son keto se puede meter un montón de cosas que no son carnívoras hay un montón de gente que también en dieta carnívora utiliza proteína para como que consumir más proteína o para subir su masa muscular pero depende o sea si la persona pues no le gustan los órganos yo consideraría bueno conseguir estos suplementos que son como de hígado disecado ¿verdad? estos son muy buenos y la verdad es que te tomas un par de pastillas y está la vitamina C no la recomendaría como un suplemento porque la vitamina C es muy compleja entonces es como que si fuera una cebolla ¿no? y tiene como muchísimas capas ¿verdad? que va para afuera y es compleja ¿no? y entonces lo único que te venden con la vitamina C es el ácido ascórbico ¿verdad? que es como la cáscara es como que si te están vendiendo el huevo pero sin el huevo solo la cáscara y entonces eso te lo estás tomando y eso realmente lo que hace es que crea un problema en tu cuerpo porque dice hey me están dando esto pero falta lo de adentro entonces yo de mi cuerpo lo voy a poner entonces te estás como quitando tus mismos nutrientes del cuerpo para dárselo algo que te estás tomando porque supuestamente te va a ayudar y recordemos que la vitamina C pues compite por receptores con la glucosa entonces cuando estás en una dieta carnívora tu requerimiento de vitamina C va a disminuir lo que necesitamos para no desarrollar esos corbutos son como unos 5 miligramos de vitamina C al día que eso se encuentra en sardinas en los mejillones en hígado o sea se puede encontrar en varios como alimentos carnívoros y que no tienes por qué estar como que consumiendo un montón de suplementos porque cuando estás como que suplementando es porque tu dieta no está o sea está deficiente en algún nutriente ¿no? es como la gente que sigue una dieta vegetariana o vegana que tienen que suplementar con vitamina B12 y tienen que suplementar omega 3 ¿y por qué? porque obviamente es una dieta bastante deficiente sin eso no o sea incluso con eso creo que mucha gente no lo logra a largo plazo pero si hay algunas cosas que yo sí pues recomendaría como magnesio el magnesio por sí es un es un nutriente pues que necesitamos es un mineral que es necesario para muchísimas funciones en nuestro en nuestro cuerpo y que lamentablemente por por como está el suelo muchos de los alimentos ya vienen como deficientes de magnesio por ejemplo entonces creo que eso sí sería como bueno siempre suplementar el magnesio y y las pastillas que te digo se pueden conseguir como pastillas de hígado o el aceite de hígado bacalao que eso es es de verdad excelente porque es una combinación de vitamina D K y E y ayuda a la absorción de estos mismos eh vitaminas es muy importante y si tienen todavía la capacidad de conseguir estas eh que son pues no son suplementos sino que son pastillas como de de ostras ¿verdad? que son me suena haberlo visto que tiene mucho zinc ¿no? eh exacto y eso realmente que es estamos como población también deficientes en en este mineral que es tan importante para la reproducción para el pelo para las uñas para para la salud mental eh también son cosas que que yo podría decir ok si si puedes mejor mejor si sí y ya de casualidad lo dijiste antes pero claro me interesaba saber tu punto de vista sobre el tema esto que una dieta cetogénica no quiere decir que sea una dieta saludable y mucho menos si basas tus ingestas en aditivos o en harinas de almendras de tal que aún encima calentado ¿no? que son yo siempre digo grasas poliinsaturadas calentadas para hacer bizcochos es como no tiene sentido ¿no? entonces quizá también es una de las cosas que yo he visto que creo que es algo que le atrae mucho a la gente de la dieta carnívora que al final es como algo muy purista ¿no? que es comer comida y ya está y no esté bueno sé que hay gente que hace recetas de panes con claras y cosas así pero yo tampoco creo que en mi dieta carnívora ideal no metería un bote de claras yo diría pues me como huevos y ya está sí sí claro yo creo que todo esto de meter como panes que yo creo que viene de María Emmerich que ya pues tiene muchos libros de de recetas y obviamente pues tiene que ver cómo cómo crear nuevas nuevos menús ¿verdad? ella promueve mucho lo que es el protein sparing modified diet ¿verdad? que es como consumir una cantidad mucho más alta de proteína para incrementar la saciedad y así bajar de peso yo creo que esto es una forma buena de bajar de peso pero que no se tome a largo plazo porque por lo mismo cuando hay mucha proteína sin grasa hay problemas de estreñimiento hay problemas de metabolización del nitrógeno puedes tener problemas con tus riñones entonces sí hay mucha gente que ha logrado bajar de peso pero recordemos que el cuerpo está en constante cambio entonces a veces necesitas bajar de peso o a veces tu cuerpo está así como que no voy a bajar de peso porque me has mantenido 20 años en déficit calórico no voy a bajar de peso entonces es la forma como de encontrar un balance y sí o sea yo cuando estaba en Holanda pues sí hacía algunos de esos tipos de panes pero no era no era algo que fuera mi dieta de siempre era solo para probar a ver vamos a ver cómo sabe y al final pues no estaba mal pero no era algo como que de diario verdad no era algo con lo que yo me muero por hacer este pan de claras de hecho bueno también será que está en todo su derecho pero una forma de ella vender su contenido o sea pues generar ese craving de pasteles no es lo mismo que yo he visto que también hay otras divulgadoras que utilizan la grasa animal pues dicen a mí me gusta hacer repostería y voy a usar grasa animal pero ya es ese el claim no es decir la gente vas a adelgazar comiendo panes y repostería carnívora que eso es lo que a mí no me gusta tanto porque hay mucho más que trabajar cuando una persona quiere perder peso quizá no tenga mucho que ver con el tema que hemos hablado hasta ahora pero un punto así un poco aparte sería no sé en qué punto de moda está en este momento pero la dieta vegana vegetariana siempre está por ahí y supuestamente el motivo principal para ser vegetariano es el respeto hacia los animales y en este punto también hay muchas personas carnívoras que dicen yo amo a los animales respeto la vida por eso me como todo el animal por eso me como sus órganos y tal no podemos romper este ciclo en el que todos nos comemos unos a otros entonces esto como que recibes muchos comentarios negativos por parte de gente vegetariana o sientes ataques por la falta de ética de tu alimentación de que estás haciendo el cambio climático o algo así mira yo no sé he tenido muchísima suerte hasta ahora de no encontrarme con gente de haters veganos ni vegetarianos la verdad es que no sé por qué no ha pasado tal vez no he no he llegado a la audiencia vegetariana todavía pero cuando me dicen eso la verdad es que yo les digo mira tienes que como educarte un poquito más porque estás siendo puramente indoctrinado con estas ideas cuando alguien come únicamente productos vegetales y todo eso de dónde está viniendo tu alimentación pienso que muchas personas que adoptan este tipo de vida no saben ni de dónde viene su alimentación no saben pues para para cultivar una sola como te digo los monocultivos tienes que destruir praderas completas y ahí estás matando un montón de animales estás matando hábitats completos de topos de ratones de zorros de todos estos como animales unos pequeños cuando se da la cosecha cuántos animales no mueren en esa cosecha porque ahí viven ya después de que destruiste todo el hábitat sembraste este montón de monocultivo que no es natural verdad o sea cuando vas tú a una selva pues hay pues una cantidad bastante numerosa de diferentes plantas no existe un monocultivo de todo esto es maíz y todo esto es arroz y todo esto es soya no existe lo creó el ser humano para la producción masiva de granos y cereales que son baratos que se pueden modificar genéticamente que generan muchísima como sí o sea como mucho poder económico verdad y son muy como se dice como como se dice esta palabra naiv naiv en español como muy sí como muy inocentes ¿no? de pensar ay no es que yo no mato animales o sea los animales están para nutrirnos a nosotros los peces se alimentan de otros peces los los animales se alimentan de otros animales incluso las plantas se alimentan de animales cuando mueren o sea todos al final somos como bastante carnívoros si ves a un a un caballo y si has visto un video donde hay un caballo y está una gallina con sus pollitos y se come el pollito o sea si tienen la oportunidad de comer carne lo va a hacer o sea ¿por qué vas a emanciparte del ay no yo soy un ser superior moralmente y no voy a comer animales ¿por qué? si eres un animal eres parte de una cadena de un círculo de la vida en donde tú comes de esto y al final cuando te mueras las plantas te van a comer porque de eso a eso es lo que nos nos reducimos ¿no? al final o sea ya se vuelve ceniza se vuelve nos volvemos alimento de planta y la planta se alimenta de eso se alimenta de la tierra de nuestros cuerpos entonces ¿por qué te vas a emancipar de ese círculo de la vida? creo que está muy erróneo y como muy como es ignorancia también como decir ay no yo no le hago daño a los animales ¿no? es darle si le estás dando más importancia a un animal que a tu salud yo creo yo creo que eso ya va a un problema más como mental ¿no? y sobre todo que también creo que cuando te metes en este bucle ¿no? de cara ha pasado con algunos influencers que a lo mejor por salud han necesitado volver a comer animales pero no lo pueden decir porque entonces queda fatal ¿no? como esta dieta ya no me hacía tanto bien y al final ayer por ejemplo estaba escuchando un podcast y no tenía nada que ver pero en un momento la persona dijo que ella era vegana ¿no? y a mí ya no me cuadran las cosas cuando una persona dice yo soy vegana y cuido mi consumo proteico pero no me excedo en el consumo de soja no tomo cereales digo entonces ¿qué comes? o sea suplementos de proteína porque es imposible cuadrar eso no puedes tener una proteína media alta en una dieta vegana si no abusas de la soja porque si no a base de legumbres tendrías más hidratos siempre que proteína muchísimo más ¿no? entonces no no le veo mucho sentido la verdad lo veo difícil y creo que a la larga también pues al tránsito intestinal esa cantidad de fibra de antinutrientes difícil de mantener el tema del omega 3 de la vitamina B12 ¿no? que por supuesto que respeto todo el mundo y yo he seguido alimentación vegetariana y vegana pero para mí para mantener a largo plazo es algo que no me resulta incluso para comer intuitivamente no podría hacerlo porque no sientes la saciedad que yo te digo metabólica sino de que estás lleno de tu estómago lleno ¿no? pero nada más sí y ya el tema de las analíticas que es otra de las cosas que tú comentaste en tu Instagram porque creo que subiste incluso una foto ¿no? de unas analíticas sí y bueno porque también es como entiendo ¿no? parte de de tu trabajo cuando una persona quiere seguir una dieta low carb va a pasar algo en sus analíticas va a cambiar algo que tienes que decir oye si pasa esto no te asustes que es una consecuencia normal de este cambio de hábitos porque a ti te van a seguir mirando con los mismos parámetros que al resto del mundo sin tener en cuenta cómo te alimentes claro sí yo hace poco bueno no hace unos meses subí mis analíticas de colesterol y sí o sea cualquier doctor que vea eso que no tenga ningún entrenamiento en el área de low carb inmediatamente me hubiera puesto en estatinas porque el colesterol es súper alto pero realmente cuando haces como la proporción del colesterol HDL y todos esos como realmente ves la proporción y ves como el panorama completo te das cuenta que son analíticas perfectas pues de alguien saludable y no sólo basándonos en ah no tiene el colesterol alto hay que ponerle estatinas y no es así o sea yo creo que yo entraría en el cuadro de hiperrespondedores de masa magra que es un término que ha estado estudiando este Dave Feldman en donde las personas que han seguido una dieta como low carb o carnívora presentan este tipo de cuadro donde tienen los triglicéridos bajos pero el HDL alto y el colesterol alto pero cuando haces pues ya la proporción son muy buenos los números ¿por qué? porque tu cuerpo está utilizando grasa como forma de energía no está utilizando glucosa entonces obviamente vas a tener esa como esa disponibilidad de grasa para suplir esas necesidades para el ejercicio o para simplemente pues vivir ¿verdad? pero si te das cuenta pues yo mi mi BMI está en un número normal no tengo sobrepeso estoy en un peso normal para mi edad y estatura incluso hasta un poco menos de lo que se esperaría pero ¿cómo se siente la persona también? o sea yo no me siento enferma no tengo hipertensión no tengo ningún síntoma que me diga que estoy mal y eso justamente a veces no sé si tú allí lo escuchas pero es que en España hay mucha gente que lo dice personas por ejemplo con un porcentaje de grasa elevadísimo y que te dicen ah pero mis analíticas están bien como aquí lo único que importa es que un número salga en rango ¿no? o como decíamos antes una persona que tiene X cuerpos cetónicos aunque lo que come sea basura entonces eso a largo plazo no te está garantizando nada claro sí sí es ver el panorama completo o sea no puedes basar tus analíticas con unos los rangos que ponen en los laboratorios porque conforme ha ido pasando el tiempo esos rangos los han ido moviendo a la derecha entonces como es común entonces ya lo pintan como normal pero el problema es que nos estamos moviendo a la derecha porque hay más enfermedad metabólica hay gente que está más enferma y entonces dice uno ah no estoy en el rango pero ¿qué rango? es una población enferma obviamente estás en el rango no puedes tomar tus analíticas y decir ah sí este es el rango perfecto porque estamos tomando esos esos rangos de una población que no está sana metabólicamente obviamente hay algo más que hay que ver hay que ver otros factores hay que ver otros estudios hay que ver otras cosas y ver realmente cómo está la persona cuáles son los síntomas que está presentando si esa persona tiene obesidad si esa persona tiene un porcentaje de grasa muy alto si esa persona tiene hipertensión si esa persona presenta resistencia a la insulina todos esos factores que hay que analizar también son importantes y bueno ya quería preguntarte por último aunque ya lo has dicho así no sé si la gente se ha dado cuenta que tienes un proyecto que es un libro no sé si es un libro que vas a publicar en plan bueno libro electrónico o en papel no sé supongo que todos podremos comprarlo aunque estemos en otro país y me gustaría que nos contases un poco pues cuáles son tus proyectos claro ya está listo lo único que tengo que hacer es publicarlo que bien se llama vida carnívora cómo sanar mente y cuerpo consumiendo más carne muy bien y ahí pues no sólo hablo de mi historia de cómo sané muchísimos problemas que yo tenía sino que lo respaldo con muchísimos estudios científicos ¿verdad? que demuestran que estamos hechos para comer más carne y que como la pirámide alimenticia y todos estos como lineamientos detéticos nos ha ido enfermando cuán enferma está la población realmente y como estos lineamientos pues nos han mantenido enfermos a pesar de que sí los hemos seguido ¿verdad? hemos minimizado nuestro consumo de grasas saturadas hemos elevado nuestro consumo de carbohidratos sin embargo estamos cada vez más enfermos y lo hablo todo en este libro sí lo voy a tener en físico y en digital ¿verdad? para que lo tengan porque sí tengo no sé como bastantes seguidores de España y de Chile por alguna razón y sí lo voy a tener así en digital primeramente y ya luego pues en físico ¿verdad? es toda una aventura porque no tenía ni idea cómo es todo esto de publicar un libro este libro lo escribí en el 2019 pero después tuve a mi bebé y después como que se fue ahí poniendo un poco difícil la cosa de trabajar en el libro y todo lo que es la revisión todo lo que es la diagramación y todo eso pero ya este mes lo tengo listo para para el mundo así que qué bien o sea fue una casualidad justo casi esto es una presentación pues muy bien pues lo bueno ya como voy a poner ahí el link a tu Instagram supongo que ahí ya compartirás tú cómo podemos comprarlo y todo eso porque creo que también es algo que a ver puedes leer libros en inglés por supuesto pero que a mí por lo menos me gusta leerlo también de una persona que además al ser mujer pues normalmente muchos libros no todos porque sé que a ti te gusta el de carnívor cure creo que es de judy sí que es para mí también está genial pero que también pues una experiencia de una mujer también es necesario porque también te sientes como con más empatía y más ganas de probar y una visión muy distinta pues también un poco como lo que hemos dicho de Paul Saladino y tal que a veces ya parece como un personaje ¿no? Sí no recomiendo Paul Saladino para lo que sea dieta carnívora porque le ha estado un poco desviado pues pues nada Isa pues muchísimas gracias por la entrevista de verdad ha sido un placer te seguiré en redes compraré el libro y que bueno gracias por la entrevista y por todo el trabajo que haces divulgando todos los días pues a través de tus redes sociales todas esas infografías todo súper cuidado así que nada que muchas gracias por tu tiempo de verdad gracias a ti Ana muchísimas gracias porque sí me gustó muchísimo la invitación y la plática que tuvimos ya estamos a ocho horas de diferencia pero ahí nos pudimos poner de acuerdo y disfrutar de esta plática pues nada pues muchas gracias a todos por ver el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana hasta luego adiós chau